Ahí estamos, ahí está Tacha, dice que está para todo Ahí está la chica Ah, habían dejado cerrado Con candado Ah, son para todos Ya está entrando la noche ¿Dónde es las luces? Bueno, aquí estamos La verdad que Chiqui vino a conocer la casa de Kaylin Pues está muy bonita Ya está excelente y terminada Ah, prende la de aquí, mira Miren nomás cómo se ve Excelente, está bonito No me llega Me llega todo ¿Cómo ves la casa? Chiqui ¿Cómo te parece la casita? Ay, está bien bonita Yo cuando me miré, se mira casi como Como una residencia Hasta tiene Hasta atrás Hasta allá para atrás también Bueno Comparado con los demás Esta es la que se mira bien resaltada Sé que es la que está más bien decorada Y bien iluminado también Y bien iluminado también Como tiene hasta aquí ¿Ves? Bonito Yo cuando yo vine la última vez No estaba la calle Va que no Va que se mira grande el pedazo Sí, se mira grande Se mira grande Se mira que si no se van a venir para acá Solo entregan a la casa y se van a venir Pues ahí quién sabe Porque Tal vez sí Pero tampoco no se va a venir mañana Tampoco Aquí entre unos dos o tres días Ah, sí A según Yo creo que ya está terminado ya No le falta más Y eso lo pusieron para que no entre el Marvin Antimargin 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 ¿A poco quieren ver a Margin ahí electricizado? No se va a electricizar ahí Ah, pobre Margin Ahora sí le va a costar la pasada pues Porque miren nomás Con el alambre de púa pues Ya están aburridos de Margin ¿Quién puede llegar yendo? Bueno pues Pero será que no se puede meter No creo Ah, no, no No se puede meter Porque esa cosa media está electricizada Eso lo agarra a uno Porque Vaya, mira pues Vaya en la casa Como había gente que llegan a tocar la puerta Van a dar de noche Y Viene una de mis hermanas Conectan un cable Con toma corriente a la puerta Y no se acordó que la había dejado para la gente de noche Va Que ese día se levantó temprano y no se acordó que esa cosa estaba así Se quedó Y se quedó pegada Se quedó pegada Tuvieron que ir corriendo a bajar la palanca para que se destrabe ¿Y eso también electriciza entonces? Esa cosa lo baja a uno Si no lo tira lo va a pegar a uno O sea, aquí va a ser bien segura la gente Entonces no cualquiera se puede meter No, porque queda Queda ya pongamos Tal vez no le van a poner electricidad creo Pero El alambre sí Ese alambre no se puede meter uno Porque la verdad que Tiene unos Algunos Como espinitas Puro chilete Puro chilete Esa cosa con tantito Se la ensarta a uno Bueno, así es como están allá Pues Tratando de componer todo ya para mañana Pero Doña Beth A veces no sé si está de acuerdo Que llamen a A Marvin O no quieren a Marvin acá Pues La verdad que no lo quieren Va Pero No sé quién es el que lo quiere que venga Todos no quieren que venga Pero entonces Pero entonces La mamá que quiere entonces Que como lo tratan mal Dice ¿Quiere que venga o no quiere que venga? A ver Yo escucho que es que como tratan mal a su hijo Dice ¿Por qué lo tratan mal? Dice Por lo que hacen Por lo bueno Ya están poniendo para disco Yo creo que va a haber Bailo Ah Yo creo que sí ¿De colores? Yo creo que sí Van a Ajá Van a poner baile Digo pues ¿Hay una botina de trabajo? Entonces sí van a tener que tratar de poner baile Hasta tiene su barrerita Su Pila Todito 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 Bueno así es como Chiqui se viene desde por ahí de tierras frillosas Solo por Por venir a felicitar a Kaylee Porque la verdad que Tuvo una gran fuerte Una suerte Enorme Y pues gracias a las personas que Que por ellos Pues ella tiene su casita Pues gracias a Dios Va que lo ha logrado Pues se lo merece Porque la verdad que Es una mujer sola Pues Yo creo que debe estar muy contenta Y agradecida con todo Y también con Wheeler Pues la verdad que Pues Si no hay un comienzo Pues no se llegaría a cabo una ayuda así Tiene que ver Un principio Que él pues Fue el promotor Para Poder empezar a grabar Y poder para que Lo ayudaran a la persona Pues Ahora ya Se terminó Bueno Contó con suerte Y como ya Bueno ya Pues la chiqui aquí viene Está viendo la casa Está bonita la casa Es que yo quería aquí en Oria Porque yo lo quería Por un local La gente compró Pero la gente está revendiendo Porque Como ya se está volando Entonces ya la gente está diciendo Que ya aquí Ya se toma Y si está revendiendo Está dando más caro Por lo menos Unos dos mil Tres mil más Bueno Así es entonces Ahí sí ¿Quién sabe? Pero ya Una persona que compró cinco Una persona que compró cinco ¿Qué? Cinco pedaz Cinco Tres seguidos Dos allá El otro compró dos para acá Compró dos linos Compró el coche Un sustituto de tacha Con el otro Y el otro del final Quiero dos Pero si crees Te voy a vender yo Ya No, pero también va hasta allá, ¿verdad? Está más cerca No, todavía no, todavía no lo hemos marcado No, no lo vamos a poner No, hombre Nomás soy el vendedor Ah, pero ese está allá, ¿verdad? Sí, está más cerca Está más cerca Aquí está un poco más retirado Vamos a tratar de dar los precios así cómodos Pero vamos a ubicarnos bien, bien Porque la verdad que no estamos ahorita Es que aquí como ya va a haber mucha gente Queda bien un local Sí, queda bien pues, así es Sí, aquí está terminado Pero cuando venga Pero aquí ya van Cada que hay mirada Ya van como tres casas ahí para allá Y ya se mira iluminado ya todo Lo que pasa es que hay personas De dinero que compraron aquí Y como están en Estados Unidos Tienen aquí un terreno Más que vengan de allá, vienen Y vienen hoy Y malas personas Compraron porque Conocen pues Quien Conocen a la gente Conocen a la gente Porque si yo creo que si no conocían Yo no se animan a comprarlo tampoco Porque no tienen ningún respaldo De alguien pues que diga Pues Cómprenlo muchapos Que sí Sí vamos a saber Que sí Está Está bueno 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 así es como venimos Ya a dar una vuelta acá Por la tarde Como lo pueden ver Ya está casi oscureciendo Pues ahora sí Ya está oscureciendo Y el grupo de videos Todavía están trabajando Todavía Ya se dieron cuenta De que Cada vez cuando hay Un día Festivo Digamos O sea A la noche Maduramos La chica ya ha dado cuenta Ay sí Tarde Tarde salen Y comen De última De última De verdad De verdad De verdad Cuando había así Alguna fiesta De última Estamos comiendo Ahora si no Nos adelantamos A comer ¿Por qué? Cuando llega la hora De comida Con los invitados Uno no tiene tiempo No Allá no hay tiempo De nada Allá no hay A veces Si hay comida Hecha ya Antes A menos que le vaya Quitando un poquito Claro Ahí va comiendo Y ahí Así va Pero ¿Verdad que eso Que pusieron Es para La chica 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 ¿Y quién está terminando Todavía Todavía Están trabajando Y será Que termina Mañana A la hora Que sea Si allá Cuando Todavía 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 Que se han hecho Inconguidas Once Doce De la noche Entramos A las tres Cuatro De la mañana Y así Vamos a ir nosotros A las quince De la mañana También Ya El otro Sábado Nos toca De la mañana Aunque uno Mira que solo Vuelta Está dando Caminando Amanece Sin gana Otro día Pero yo animo Es el trabajo Vanse Ahí que dale Bueno Entonces así es Yo creo que ya La noche se vino No sé si ustedes Se van a ir No Porque yo Ya casi todos Terminaron Ya De arreglar Todo Lo que es El Que se van ako Ojas De precede Bueno ¡Gracias!